Abajo, la disputa de la pelota y aquí se viene Fernández Aquí la tiene de contra, cuidado, lo busca Correa La pide Kevin Ruiz por el medio, ya va a Carnitos, dásela Fernández, Fernández para ganarlo, Fernández, ¡gol! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Y alianza Atlético de Suyana, contra Letal, el Vendaval, el Vendaval Norteño se ilusiona! La armaron muy bien, dio un tiro de esquina a favor Carolina Llegó el gol, el gol, apuesta total para ganar, hay que creer El toque de Correa, Fernández de Zurda y adentro Y fíjate, primero muy inteligente lo que termina haciendo Correa En ese recorrido larguísimo que va por el sector izquierdo Porque tenía dos hombres, lo tenía Ruiz que le estaba pidiendo la pelota Adentro posicionado del área Pero lo ve llegar a Fernández en esa visión periférica Y opta por él, opta por este hombre que grita este gol Porque decíamos, había tenido tres anotaciones al comienzo de la liga Y hoy era un partido en el que Alianza Atlético de Suyana Necesitaba que regrese y que regrese con fuerza Él lo sabía, termina marcando este gol y celebrando con toda la banca Exactamente, Fernández, que hay que decir Venía a la corrida y yo Canal exclusivo de Movistar TV